Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Rubén Gavell y según últimos acontecimientos, últimas noticias, vamos a tratar en este vídeo cómo queda el futuro de nuestras cámaras Olympus. Dentro vídeo. Hoy cuando estoy grabando este vídeo es día 25 de junio del 2020, justo al día de ayer, día 24 de junio, Olympus sacó la noticia de que vende su división de consumo, su división digamos de fotografía, vende, no cierra. Ahora, importante este matiz porque, madre mía, las publicaciones que estamos viendo en algunos medios en estas últimas horas y hay que matizar, no cierra, no desaparecen estos sistemas, estas pedazo de cámaras, no, vende su división de consumo a un grupo inversor japonés. Como muchos de vosotros ya sabréis, Olympus no se dedica ni mucho menos en exclusiva a las cámaras fotográficas, de hecho las cámaras es un negocio menor ya que más del 80% de su facturación proviene del apartado médico, que de hecho, si miráis en su página web ya os especifica, pues su prioridad no son las cámaras porque cuando entramos en la web vemos que no sale una cámara en primera instancia, sino que sí la división médica que es donde realmente son pioneros, números uno, mundiales sin ninguna discusión y en esto pues Olympus es una empresa, evidentemente obtiene beneficios de ello y en el apartado fotográfico no nos vamos a engañar, no solamente Olympus, todas las marcas en general, hay un debacle, una debacle bastante importante en lo que son ventas de cámaras de fotografía. ¿Por qué? La mayoría, supongo que lo sabréis, por la irrupción de los smartphones como cámara fotográfica, pues muchos usuarios, no hablo del profesional, sino de los usuarios que realmente, no nos engañamos, las marcas de cámaras fotográficas no sobreviven gracias a los profesionales, son muchos más los usuarios iniciados en fotografía que se compran cámaras que no los profesionales, que se compran una cámara, eso sí, o dos, muy buenas, pero miran de aguantarla muchos años para que tenga una amortización esta cámara. En cambio el usuario, digamos, inicial, el usuario medio o incluso avanzado, es más, un poquito más, más friki tecnológico, ¿verdad? Y va comprando cámaras cada dos por tres. Como digo, a través de la irrupción de los smartphones todo este mercado ha bajado en picado. Olympus evidentemente lo ha notado y su división de fotografía lleva tres años con déficit económico, pasándolo mal, y por lo que veo, pues aquí la marca Olympus ha decidido que, ostras, que un porcentaje muy pequeño de su marca, que es el destinado a la fotografía, está pasándolo mal y no están saliendo los números, pues es una empresa que es lo que ha decidido. Podría haber hecho dos cosas, cerrar el chiringuito y todos aquellos que teníamos una cámara Olympus nos lo hubiéramos comido con patatas, o lo que han hecho que para mí es la mejor de las opciones. Pues han vendido, no solamente la parte de, digamos, toda la división esta de consumo de fotografía, cuando me refiero, a la parte de fotografía, a todo, a los conocimientos adquiridos durante más de 80 años, a sus ópticas ZUICO, que son una auténtica delicia, a todos los avances en fotografía computacional, sus OMD, todas, todas, todas las innovaciones que ha hecho Olympus, todo este apartado fotográfico no queda en el olvido. No, lo han vendido a un grupo inversor. ¿Este grupo inversor qué van a hacer? Primero de todo, el primer paso es sanear cuentas. Yo no soy economista, no vamos a hablar de este tema de saneamiento de cuentas, porque probablemente meteré la gamba, no tengo demasiada idea, pero lo que van a hacer, pues no sé si recortar de aquí, recortar de allá, hacer una especie de collage financiero, no sé si cerrar alguna fábrica y abrirla en otro lugar, hacer, digamos, que esta división, que este apartado fotográfico, empiece a ser rentable. A partir de aquí, lo van a vender a una NIUCO, han dicho Olympus, una nueva empresa, nueva corporación, no sé si el nombre será este, NIUCO, o simplemente estas siglas de nueva corporación, que todavía no se sabrá, y esta nueva corporación que comprará esta parte de Olympus ya saneada, lo que van a hacer es seguir potenciándolo. Lo importante, seguir desarrollando cámaras, seguir haciendo más cámaras, seguir con la línea de objetivos ZUICO que tan, tan, tan buenos son, y potenciándolos más. Por lo tanto, van a seguir dando soporte a todos aquellos usuarios de Olympus. No tengáis miedo, que no nos vamos a quedar colgados. A priori, repito, yo tampoco no tengo aquí una bola de cristal, pero yo os estoy explicando la hoja de ruta, la declaración de intenciones de esta operación por parte de Olympus y este grupo inversor japonés, no es cerrar el chiringuito, porque si no, lo hubiera cerrado directamente Olympus. En el momento que una empresa... Es que esto, parároslo a pensar, es que es de sentido común, ¿eh? Yo soy un grupo inversor, me invierto una millonada en Olympus, ¿para qué creéis que voy a invertir esta millonada? Porque quiero rendimiento económico. Si quiero rendimiento económico es porque veo que tengo totalmente posibilidades de reflotar esta situación financiera y de aprovechar esta barbaridad de material que tengo aquí para hacer más cosas todavía y seguir en el mercado. Eso es la declaración de intenciones que tenemos a día de hoy con este sistema, con este sistema de Olympus, con este grupo inversor que ha comprado, y repito, esta parte de fotografía de Olympus. Por lo tanto, en lo que esas esperanzas se refieren de los equipos, de las cámaras OMD, de los objetivos tóico, del soporte que nos vayan a dar a los usuarios, estoy convencido que esto no va a haber ningún tipo de problema y van a seguir y espero que esto incluso sea para mejorar, porque esta gente se lo van a tomar muy en serio, porque han invertido mucho dinero y quieren recuperarlo. Por lo tanto, van a poner toda la carne en el asador. Yo creo que es una opción muy buena hasta que haya encontrado Olympus para paliar un poquito el déficit económico que tenía en esta parte, en esta división de fotografía, no porque, repito, fuesen malas las cámaras, todo lo contrario, sino porque la situación del mercado fotográfico es la que es y no solo le pasa a Olympus, señores. Esto supongo que muchos de vosotros lo sabréis. El otro día un usuario me decía, Rubén, ¿es cierto que Nikon la va a comprar Canon? ¿Es cierto que si hay un continuamente rumrums? Porque las marcas fotográficas están jodidas, no nos vamos a engañar, están muy jodidas. Y esto es algo que les pasa a todas las marcas. Y ahora es Olympus, antiguamente han sido otras marcas y esto va a seguir pasando. No es algo, lo que pasa es que, claro, como es Olympus, esos del micro cuatro tercios ya parece que, oh, no, hoy es Olympus, mañana igual es Nikon, me lo estoy inventando, o es otra, o es Canon, o es Fuji, o es cualquier otra. Esto, a día de hoy, pasa continuamente en un aspecto fotográfico. Todos los que cogéis un periódico y leáis, cada día en las noticias aparece, esta empresa ha sido comprada por esta otra, ha sido fusionada con los bancos, pasa lo mismo. Es que pasa continuamente en nuestra sociedad y no por eso desaparecen las cosas. Estas operaciones se hacen para reinventarse, para volver más fuertes y conseguir, digamos, con esta tecnología que tienen desarrollada por Olympus, hacer algo muy fuerte. Y esto, repito, pasa en todos los aspectos económicos y financieros de a día de hoy. Es que, repito, yo no soy economista, pero sí que, cuando leo los periódicos, pues lo veo en el día a día de empresas de textil, de empresas de automoción, de empresas de tecnología, de informática. Ha pasado, pasa y pasará continuamente a diario. No nos tenemos que alarmar ni asustar, ni mucho menos. Pero tampoco nos vamos a engañar. ¿Qué ha sido? Un palo de narices. De cojones, permitirme la expresión. Ha sido un palo de narices. De hecho, no se lo esperaba absolutamente nadie, aunque muchos de vosotros digáis, si, no, yo ya lo sabía. Ahora se subirán al carro, todos aquí. No, no, yo ya sabía que esto estaba crónicas de una muerte anunciada. Deciros que nanay, de nanay, de nanay. Para nada. Deciros que ayer recibí una llamada, cosa que es de totalmente alabar y agradecer. Recibí un WhatsApp, recibí una llamada de Olympus por parte de Tito, Training Manager de Olympus Europa, para explicarme de pe a pa lo que ellos mismos se acababan de enterar la noche anterior. Es algo que ellos no lo sabían. No sabían desde Olympus Europa, no sabían nada de esa operación que viene de Japón y los informaron a todos sus trabajadores de Olympus Europa, de la División de Consumo, los informaron ayer. Y hoy mismo, hoy mismo, yo que no tengo por qué estar informado, perdón, hoy, ayer mismo, recibí la llamada de Tito. Algo que es súper, súper de alabar y que lo quería decir aquí en este vídeo porque me pareció un gesto increíble. Deciros que una de las cosas que me llevó a mí a enamorarme de Olympus y sigo enamorado, no solamente es por su cámara, por su alta carga de fotografía computacional, sus avances tecnológicos, como buen friki tecnológico, que ya sabéis que soy, sino porque es una empresa que desde el minuto cero cualquier cosa que decía me contestaban al minuto, me informaban de todos. Eran súper transparentes, en las buenas, pero es que he visto que en las malas también, porque no les ha temblado el pulso en llamarme y dice, Rubén, ha pasado esto, nos han informado y te explico la situación. La situación es la que os estoy explicando. Va a seguir este sistema, sí, con otro nombre, seguramente no se llamará Olympus porque Olympus ha vendido esta parte, o a lo mejor sí, no tengo ni idea de cómo se llamará, pero que no nos vamos a quedar colgados. Eso tenerlo claro porque lo ha comprado, no han cerrado, repito, no han bajado la persiana, no, han vendido esto a un grupo inversor, que este grupo inversor va a sanearlo y va a revenderlo a otra empresa para que sigan con este proyecto. Por lo tanto, esto va a tener continuidad. Me lo explicaron desde Olympus con una transparencia y una claridad que incluso a mí me dejó perplejo. No me dijeron en ningún momento, os lo prometo, Rubén, te decimos esto, pero no lo digas. No, 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 no. Es más, yo le dije, creo que voy a hacer un vídeo, lo que tú veas, lo que tú veas, man, carta blanca, algo que es totalmente de agradecer y quiero desde aquí agradecer a Tito y a todo su equipo de Olympus Iberia toda esta transparencia, esta nitidez desde el minuto cero sin nada que esconder. Esto creo que es de recibo decirlo. Ya que estamos hablando de esto, quiero explicaros un poquito cómo queda mi historia con Olympus y para ello voy a empezar desde el principio para que no haya ninguna duda, ninguna cosa rara que podamos aquí entremezclar que muchos de vosotros hayáis pensado porque como habéis visto Olympus últimamente, ostras, es que ellos no lo sabían nada de esto, ha tenido muchísima presencia no solamente en mi canal, en otros canales de otros compañeros. Pero no porque Olympus hubiera hecho ninguna campaña de marketing ni de publicidad ni de nada de esto. Hemos sido nosotros, los creadores de contenido de los fotógrafos que nos hemos puesto en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque ya hace tiempo que veíamos estas pedazo de cámaras y nos interesaba mucho probarlas. En mi caso os voy a contar, jamás he recibido una llamada de Olympus Rubén, ¿quieres probar esta cámara? Jamás. Ni de Olympus ni de ninguna otra marca. La diferencia es que yo sí que he contactado con otras marcas, quizá me interesaría probarlo y no me hacían ni puñetero caso. Envié un correo electrónico a Olympus hace tiempo, hace un tiempo cuando empecé a probarla y me contestaron Isofacto. Isofacto. Hice una entrevista a Fernando Marmolejo que muchos de vosotros ya lo habréis visto aquí en el canal que es un fotógrafo de deporte de acción, usuario de Olympus. Yo ya lo seguía de hace tiempo y ya sabía de esta carga computacional de estas cámaras. Me encantaba el sistema. Fernando Marmolejo me acabó de convencer por supuesto porque es un pedazo de fotógrafo y como trabajaba con Olympus me interesaba mucho probarlo. Me puse un contacto con Olympus y me dijeron no te preocupes Rubén, ¿qué necesitas? No, me gustaría ponerlo en la cámara. ¿Qué tipos de objetivos utilizas tú en tu día a día? Esto, esto, esto. Pues no te preocupes que te traemos todo lo equivalente para que lo pruebes. Cosa que ya y dije coño, primera perfecto aquí me lo trajeron a casa al estudio una pedazo de caja con todo el material sin tiempo ojo importante no me lo dejaron para una semana no, no, no me dijeron tómate el tiempo que quieras pruébalo tranquilamente sin ningún compromiso y cuando ya lo hayas probado ya lo devolverás cosa que aluciné. Evidentemente probé el material y cuál fue mi sorpresa pues que yo no me esperaba esta calidad de estas fotografías muchos de vosotros si me seguís en Instagram las últimas fotografías que estoy publicando están realizadas con esta cámara con la OM-DM1 Mark III una calidad espectacular yo no digo qué cámara es y en la vida nadie diríais que está hecha con una Olympus con una Micro 4 tercios y si os digo que es una cámara de medio formato o incluso es que os creeríais cualquier tipo de formato que os hubiera dicho en estas fotografías de Instagram la calidad cuando la probé me encantó me encantó su carga computacional su sensación es el cuerpo de la cámara el diseño la botonaría me gustó todo me gustó evidentemente pues me puse en contacto otra vez con un Impulse y les dije oye señores de un Impulse que me ha encantado decirme cuánto cuánto vale esto evidentemente no me he comprado todo lo que me han dejado me he comprado un cuerpo de cámara y dos objetivos que es esto de aquí y deciros que estoy encantado no lo de después encantadísimo sabéis que yo hasta ahora era usuario de Nikon y de Fujifilm ¿qué hice? vendí todo el equipo Nikon que tengo y me compré esta cámara con estos dos objetivos que os he comentado ¿para qué? para convivir tal como convivía hasta ahora con Nikon y Fujifilm quería convivir con Olympus y con Fuji y digo quería pero no porque esto ya haya pasado voy a seguir conviviendo con Olympus y con Fujifilm porque señores esta situación que ha pasado esta operación financiera repito son operaciones financieras de estrategias de marketing que a mí no me afectan porque sabéis una cosa la cámara funciona igual de bien que hace dos días sigo estando igual de enamorado que hace dos días me va a las mil maravillas la uso para mi trabajo diario y la voy a seguir utilizando porque me da una calidad espectacular porque me encanta este sistema y los avances tecnológicos que tienen porque sus ópticas son una auténtica maravilla y voy a seguir trabajando con ellos no voy a tener ningún tipo de problema pero ojo todo esto que os he explicado es en lo que a mi persona se refiere en mi declaración de intenciones lo que yo voy a hacer yo voy a seguir trabajando con este sistema y con Fujifilm tal como lo dije hace una semana hace dos hace tres y como lo voy a seguir diciendo porque son dos sistemas que me encantan y que en mi día a día me van la mar de bien ahora bien sí que es cierto y entiendo que muchos de vosotros que todavía no tengáis el equipo erais muchos los que últimamente a través de los vídeos que había ido publicando yo explicando pues mi día a día con la Olympus los modos de disparo el modo de disparo de alta resolución el modo de Live ND tengo también quería hacer que creo que lo voy a hacer exactamente igual por supuesto el enfoque a las estrellas hablando de los objetivos que me he comprado erais muchos los que decían es que es una auténtica maravilla es cierto pues a mí también me interesa comprar este sistema puedo llegar a entender que los que estabais a punto de comprarlo os esperéis un poquito y digáis bueno vamos a esperar a ver qué tal funciona esto de este grupo inversor cuando venda y qué van a seguir haciendo con esto esto yo lo puedo llegar a entender y lo entiendo de hecho pero una cosa es eso y la otra decir que esta gente que se han muerto que caput que los usuarios nos lo comemos de eso de la realidad a esto que estoy leyendo en algunos medios es que no tiene absolutamente nada que ver y estamos hablando de la noche y el día repito entiendo que todos los que no lo habéis comprado el equipo os lo podéis pensar o toméis un tiempo de reflexión o un tiempo de espera en teoría en septiembre ya sabremos exactamente la hoja de ruta de esta nueva empresa y que cuáles van a ser sus planes pero es que ya lo ponen en el comunicado que ha hecho Olympus ya lo ponen que van a seguir desarrollando este sistema y dando soporte más claro el agua ¿no? sí que vamos a seguir teniendo este sistema y se va a seguir desarrollando o sea va a seguir tirando para arriba con todo lo que ha aprendido Olympus más esta nueva empresa que entre van a hacer todavía más cosas pero ojo repito como esto son palabras y todavía no ha llegado entiendo que muchos de vosotros si lo queríais comprar os esperéis eso lo entiendo perfectamente pero a todos aquellos usuarios que al igual que yo que repito yo hace ni un mes que me la he comprado esta cámara que os lo hayáis comprado como yo deciros que estéis tranquilos que el estabilizador funciona igual de bien que ayer funciona exactamente igual que las opciones son las mismas que vais a abrir vuestro Rauen Capture One exactamente igual que no ha cambiado nada que sigue siendo un pepino de cámara y lo digo en mayúsculas una auténtica maravilla de la fotografía computacional es una delicia esta cámara y lo sigue siendo y todos aquellos que la tengáis que tengáis la suerte digo es más de tenerla disfrutarla aprovecharla que nos van a seguir dando soporte seguro y mirad os voy a decir una cosa en el peor de los escenarios en el peor ponémonos en el peor de los escenarios tenemos un elenco de objetivos zuiko que es una auténtica que es una auténtica barbaridad tanto en distancias focales como en calidad como en precio vamos a disfrutarlos pero por favor si esto tenéis aquí cámara para años yo cuando me compro esta cámara mi intención es que me dure como mínimo cinco años esa es mi intención por supuesto que me va a durar cinco años y más y más por lo tanto no hay tampoco no hay que hacer estos dramatismos que he visto en algunas en algunos comentarios y demás me veía un poquito en la obligación de hacer este vídeo por varias razones primero porque como sabéis en mi canal llevo varios llevo pues un tiempo subiendo el contenido de Olympus porque estoy muy ilusionado porque me la he comprado porque la disfruto la utilizo y la gozo y lo comparto con vosotros igual que cuando pues me compro una cámara Fujifilm hago lo mismo también porque con mis equipos que estoy a gusto y satisfecho lo enseño y lo digo y este es el caso aquí también se junta que con la empresa con Olympus Iberia estoy eternamente agradecido por el trato exquisito que me han dado y que me van a seguir dando seguro por lo tanto deciros que tranquilidad que van a cambiar las cosas sí pero como he dicho antes en el vídeo pasa en todos los aspectos de la vida financiera día de hoy porque marca esto a día de hoy marca las empresas que quieren beneficios y esto es así lo que sí he querido también hacer este vídeo porque sois muchos de vosotros los que me habéis puesto muchos comentarios tanto en YouTube como en Instagram en todos los canales por los que aparezco y me habéis puesto pues obviamente oye Rubén esto ha pasado esto es cierto no es cierto sí es cierto ha pasado esto no se sabía nada repito no se sabía nada es que he oído auténticas barbaridades y he leído auténticas locuras de que si ya lo sabían y por esto esta gente estaba contactando con youtubers esta gente no ha contactado con nadie os lo garantizo porque conozco a todos y cada uno de mis compañeros que están publicando contenido últimamente de Olympus hemos sido nosotros los que hemos contactado con ellos porque hemos visto que sacaban un pedazo de cámara como es la OM-DM1 Mark III y que tenían un pedazo de avances tecnológicos y queríamos probarlo y todos encima que casualidad que todos los que lo hemos probado hemos alucinado nos ha encantado bueno poco más que deciros en este vídeo tampoco no quiero alargarme mucho y de hecho lo quería hacer mucho más cortito pero es que no hay manera ya sabéis que mis vídeos no hay manera de hacerlos cortos pero bueno quería tranquilizar un poquito a todos aquellos que están tan nerviosos oh Olympus cierra cierra no no ha cerrado no ha cerrado Olympus sigue abierta oh sus cámaras ya dejan de existir no siguen a la venta funcionan igual de bien siguen vivitas y coleando y hay unos señores que han apostado una millonada para aprovechar esta barbaridad esto diamante en bruto que tienen aquí para seguir trabajándolo ¿dónde está el problema? ningún problema en teoría en principio pueden haber cosas distintas sí pero como en cualquier otra empresa no nos tenemos que alarmar sobre todo también os apelo a la sensatez yo ya he visto no voy a mencionar medios que he alucinado con sus artículos y con sus es que auténtico alucinado y también ahora se van a subir al carro pues todos aquellos que siempre han hablado mal de un sistema pues evidentemente pues ya lo decía pero esto pasa en todo yo no soy olimpista no ni soy fujista ni soy canonista ni soy miconista ni soy nada que acabe en ista señores yo soy fotógrafo y me encanta la fotografía nada más simplemente eso y cuando hay una marca que hace las cosas bien me gusta decirlo si le va mal me sabe muy mal sea la marca que sea sea la marca que sea porque todos remamos en la misma dirección y a todos cuando los todas las marcas sacan cosas buenas nos beneficia a todos y cuando hay marcas que les vaya mal os garantizo que nos perjudicará a todos por lo tanto dejemos aquí aquí no hay repito olimpistas no hay fujistas no hay iconistas no hay nada nada de esto que acá ven ista todos nos une una misma pasión y los que estáis viendo este vídeo estoy seguro que compartís esta idea y compartís esta pasión y esta esta grandeza verdad que es la fotografía y y no hay nada más que eso esto simplemente es una extensión la fotografía no la hacen estos aparatos los hacemos nosotros esta es nuestra extensión que nos puede ser más cómoda o menos un sistema a otro pero no hay sistemas mejores no hay sistemas peores no hay cámaras perfectas como dice Tito de Olympus y si existiera no se podría pagar es cierto por lo tanto no hay nada que celebrar ni que descelebrar cuando pasen situaciones de estas sea de la marca que sea hoy ha pasado una situación financiera con Olympus que cambiarán su estrategia pero mañana puede ser que pase y pasará seguro estoy convencido lo vais a ver pasará con otras marcas no habrá ningún problema habrá que seguir adelante y seguir haciendo fotos disfrutando de la fotografía y todos aquellos que tengáis un Olympus deciros aparte de que estéis tranquilos que disfrutéis del pedazo de cámara que tenéis y que sois afortunados de tener este sistema yo me considero afortunado y estoy encantado y si ahora me preguntaran Rubén te acabas de comprar esto hace cosa de un mes ¿lo volverías a hacer? por supuesto con los ojos cerrados porque el sistema es el mismo y me encanta exactamente igual que hace un mes nada más que deciros en este vídeo si os ha pegado mucho el rollo perdonarme si os ha gustado pues ya lo sabéis manita para arriba nunca digo esto de la manita ostras es el primer vídeo que lo digo creo eh si repasáis mis vídeos nunca lo he dicho no sé por qué me ha venido ahora esto de la manita arriba haced lo que queráis yo sé que todos sois súper súper educados que siempre me escribís unos comentarios de maravilla y es por eso que me gustaría saber vuestra opinión de este tema ¿qué pensáis? todos aquellos que os queríais comprar una Olympus ¿qué vais a hacer? los que ya os la habéis comprado ¿qué os parece? los que no sois de Olympus y tenéis otra marca ¿entendéis esta situación que ha pasado con Olympus? ¿os alegra? ¿no os alegra? ¿os da igual? ¿qué opináis? con respeto y educación como siempre lo hacéis en este canal que es por cierto uno de sus mayores valores yo siempre lo digo sois vosotros porque tenéis una educación exquisita y hablamos de una pasión de una fotografía esto no es una competición de marcas no esto es una pasión que es la fotografía que nos gusta a todos que todos vamos en el mismo barco ¿verdad? como digo por lo tanto espero todas vuestras opiniones y sabéis que las contesto todos y vamos a ir viendo qué es lo que pasa por cierto si queréis que siga grabando va os lo voy a dejar en vuestra mano yo tenía una decisión tomada ya pero como sabéis que aquí los jefes del canal sois vosotros os lo dejo en vuestra mano queréis que siga haciendo vídeos como estoy haciendo de la Olympus de su ruido de la estabilización en vídeo del modo de enfoque a las estrellas de cosas del Life Compost del Life Composite del Life Time de muchas cosas que me faltan por tratar de esta cámara o como no o decís no no Rubén espérate ahora hasta septiembre que a ver qué es lo que va a pasar con esta nueva empresa que va a llevar las riendas de la división de fotografía de Olympus decidid vosotros lo que vamos a hacer en el canal sois dueños y señores de él yo soy un trabajador vuestro ya lo sabéis y a todos aquellos que no estéis suscritos invitaros a que os suscribáis al canal esta es vuestra casa estáis invitados todos los miércoles a las 6 de la tarde sí o sí subo vídeos religiosamente después subo vídeos o en otros días como es en esta situación excepcional o muchos fines de semana también subo alguna cosita también tenéis mi podcast donde me podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting en Apple Podcast en iVoox en Spotify en Google Podcast que lo publico quincenalmente todos los lunes a las 7 de la mañana y si queréis ir un paso más allá y queréis aprender conmigo fotografía y vídeo tengo una academia formativa una plataforma preciosa súper chula que se está creando en Patreon donde implanto formación también que os podéis apuntar a partir de 3 dólares al mes solamente sin competencia iba a decir sin permanencia sin compromiso de permanencia ya no sé ni lo que digo miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor hasta luego el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! Amén.